Buenas, feliz sábado a todos Y es que hoy volvemos con las clases Hacía bastantes días que no traía ninguna clase al canal Pero antes de empezar con el vídeo Agradecería que te unieras a mi servidor de Discord Y también te suscribirás que es totalmente gratis Y ahora continuemos con el vídeo Y el arma que os traigo hoy es la HVK30 Una de las armas que pasa desapercibidas en Call of Duty Mobile Pero es un poco raro porque realmente es un arma que todos sabemos que es buena Es decir, tiene buena cadencia No se va mucho, con lo cual tiene buena precisión también Tiempo de apuntado bastante aceptable Sin embargo, le paso una cosa a este arma Y es que el accesorio para mí, que es el mejor Es el calibre de munición grande Porque aumenta el daño de este arma Y claro, sumado a la cadencia, revienta de 3 balas solamente ¿Qué pasa? Que si te pones esta munición solamente llevas 24 balas Vas muy mal en cuanto a las balas porque tienes que estar recargando todo el rato Pero bueno, aún así, os traigo hoy una clase bastante buena de esta HVK Pues en primer lugar le pondremos el cañón tirador OWC Que nos aumentará el alcance de daño Nos bajará la dispersión de las balas Y también tendremos más precisión porque nos bajará el retroceso horizontal y el vertical Segundo accesorio para la culanta Combat YKM Que nos bajará el tiempo de apuntado con la mira Tercer lugar vamos con el laser técnico OWC Para apuntar más rápido con la mira y para que nos baje la dispersión de las balas Cuarto lugar, el accesorio clave pero que luego también va a tener sus deficiencias Es la munición de calibre grande Que nos dará concretamente 4 más de daño Y por último le pondremos el adhesivo de empuñadura granulado Que nos bajará la dispersión de las balas Así que tendría la clase completa con sus accesorios y sus estadísticas Agradecería una pedazo de suscripción Un pedazo de like Y ahora sí que sí, vamos con la partida Pero no pasa nada, mira, 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 mira Ahí está, la doble, tenemos un tío aquí Este me mata, no tenía balas No tenía balas Ahí está el mayor problema de esta HPK Y creo que va a estar todo el gameplay recargando, tío Vale, buena Métete aquí, corre Me tengo que meter para recargar, ya tú sabes Ya tú sabes, tengo que recargar todo Madre mía Acabamos de matar a este tío con la última bala Venga, tonto El de la mano jugar para casa Vamos Madre, si es que yo Si hay muchos, no puedo enfrentarme a muchos Porque no me dan las balas ¿Sabéis lo que digo? No me dan las balas Hay un tío aquí arriba, estoy loca Ah, vale, que es compañero Digo, ¿qué hace este tío? El Tarzan El Tarzan le llamaban Vale Buenísima, buenísima Con la última bala otra vez Es que estoy Estoy Entre que estoy fallando balas Y claro, con esto No se puede fallar mucha bala Porque, claro F en el chat, ¿no? Pero bueno Ah, es normal Madre del amor hermoso Entre que tiene pocas balas Y que yo Estoy fallona Estoy fallona con las balas La verdad Bueno, ese tío Lo matamos desde la cadera Y ahora mismo estoy borracha Borracha como la Como Como Activision Con el maldito raspón Que acaba de hacer ahora, tío Increíble Ojo, he puesto una torreta ¿Qué hacen, tío? Poniendo una torreta aquí Qué asco de personas Vale, ese tío Asistencia No podía ser otra cosa Vamos Matamos a otro tío Vamos, vamos Detrás Oh my god A la cabeza, tú Headshot Headshot in the night On the street 2019 Vale, vale, vale Chavales Revienten Revienten, wey Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Vuelo atrás Todo el rato recargando, chicos Todo el rato recargando Con este arma Madre del amor hermoso Y yo fallo en todas las balas Que me he quedado con tres balas Solamente para matar a un tío Es espectacular Pues finalmente Ganamos la partida 100 a 68 En el marcador Y ya ve, chicos Un arma que está bastante bien Lo que pasa que Estás todo el rato Recargando Y todo dicho por aquí Nos vemos en la próxima Adiós